La reunión se realizó la semana anterior y fue la primera entre los encargados del proyecto del nuevo aeropuerto de Pérez Celedón y el recién nombrado director de aviación civil Guillermo Hopp. El principal objetivo fue retomar la coordinación con el director. En esta junta se expusieron ante el nuevo jerarca los detalles de este proyecto que es una de las grandes esperanzas para la región sur de Costa Rica. Y también vamos a empezar ya a recibir a las empresas interesadas. En la tarde vamos a tener una sesión de trabajo con la empresa israelí, la primera de las tres que se escogieron para ya tratar de definir en este mes que viene de noviembre quién va a ser el designado para construir el aeropuerto. Entonces ya a partir de ahora ya empieza el acelerón para ver si en 2019 ya empezamos todo el proyecto a gestar, lo que es lo que quiere ver la gente, los movimientos de tierra. La idea de esta reunión fue poner al tanto a Hopp sobre los avances del proyecto y lo que se necesita para continuar. Es ponerlo en tanto de los avances y también pedir el sobrevuelo, que es el que nos hace falta desde el mes de abril, que se lo solicitamos a don Eño Cubillo, en su momento el director general de aviación civil. Entonces, pero el tema es que tenemos que actualizarlo a él, que entienda cuál es el proyecto, que vea que es la municipalidad la que lidera el proyecto. Entonces, básicamente es eso, hacer el sobrevuelo para ya presentar el documento final, que es lo que nos haría falta. Para los impulsores del proyecto, el 2019 es vital en el futuro del aeropuerto en Pérez Celedón, por lo cual están realizando los esfuerzos para acelerar el proceso. Esa es la esperanza, don Johan, porque si no ya estaríamos entrando en un tema político de cambio de alcaldía, entonces yo pienso que ese acelerón tenemos que hacerlo en este año. También es el segundo año de gobierno, que normalmente son los más productivos. El primer año se acomodan, el segundo y tercero hacen, ya el tercero viene el tema electoral. Entonces, casualmente hemos pasado dos elecciones de alcaldes y vamos con la segunda elección de presidente. Entonces, el 2019 para nosotros es clave y esa era la fecha para nosotros de iniciar y que en el 2020 esté concluida. Las partes salieron satisfechas con este encuentro.